Se ven de casa independiente en Lautón, cercana a las calles a costa, dolores y por venir en una zona muy tranquila. El inmueble consta de portal, sala, saleta, dos dormitorios con baño intercalado, comedor, cocina, pasillo lateral, patio trasero y terraza con cuarto de desahogo. La casa se encuentra en perfecto estado constructivo y se deja amueblada y con electrodomésticos. Posee también cisterna, teléfono fijo y nautogar. Para más información puede contactar por los teléfonos que aparecen en pantalla. Casa Soasis, la mejor forma de vender tu casa.